¿Qué es el campo eléctrico? ¿Qué es el campo eléctrico? Yo voy a movilizar una carga de prueba Una carga de prueba positiva Digamos que yo tenga una carga de prueba positiva Q sub cero Esa carga de prueba por ser positiva Si existe un campo en la que suponga Existe la línea afecta del campo eléctrico en esta dirección Por supuesto Cuando yo deje en esa región una carga positiva Se va a inducir, como sabemos sobre la partícula Una fuerza eléctrica Y esa dirección de la fuerza eléctrica va a ser siempre En la dirección del campo Si yo deje en esta carga positiva Se induce una fuerza que la hará mover a lo largo del campo Si yo colocase una carga negativa Como carga de prueba Esta se moverá en dirección contraria al campo ¿De acuerdo? Vamos a suponer, digo, que tenemos una carga de prueba positiva Si esa carga de prueba es positiva Y yo la dejase en el punto A Va in, que es esta dirección De A hacia B Entonces yo tengo la fuerza El desplazamiento Por lo tanto La fuerza por desplazamiento Definirá un trabajo positivo Porque cuando la fuerza y el desplazamiento Son vectores en la misma dirección Defino el trabajo positivo Entonces para valorar Cuanto es el trabajo Desde A hacia B Cuando se mueve esa partícula Yo resuelvo la integración De este producto F de E Es decir, un producto punto De dos vectores Uno Que va a ser igual a la fuerza A la fuerza eléctrica ¿Cierto? Fuerza eléctrica En este caso Digo, bueno, si esta es La carga positiva ¿Cómo se induce la fuerza? Para acá La fuerza eléctrica Y obviamente ¿Cómo se está moviendo? Para acá Entonces ¿Ven que tenemos que hacer Operación producto punto F de E Suponga que si esto fuese Una trayectoria Está yendo de A hacia B Curva, ¿no? Entonces Aquí está la carga de prueba ¿Entienden? Entonces Aquí sería El vector de L Tangente a la trayectoria El vector de campo Está siempre En esta dirección Por lo tanto La fuerza eléctrica Está Paralela Al vector de campo Entonces Claro, aquí tendría un ángulo Pero como tengo que resolver El producto punto Yo lo que tendría que hacer Pero hay que encontrar La proyección Del DL sobre F Y eso lo resuelvo Por el producto escalar Entonces No importa Cómo sea la trayectoria No importa Donde esté Siempre la valoración Del integral Del F En la fuerza eléctrica Punto El elemento diferencial De la trayectoria Me da El trabajo Y aquí pongo Referido De adónde a dónde Se mueve De A hacia B Entonces Si yo tengo eso Por supuesto Dado que La fuerza eléctrica Va a ser igual A la carga de prueba Por el campo Entonces yo tendría Que definir Esto como La carga de prueba La integridad De 10 puntos de L Porque hago La sustitución De las fuerzas En lugar de el campo Y claro Aquí tengo una operación Por otro punto Y repito Y siempre que esa Operación sea De un trabajo positivo Es cuando observo Esta disposición De que los vectores De campo Y de L Están en la misma dirección Entonces Recordar que esto Está yendo de A hacia B Si yo divido Este valor de trabajo Para el valor De la carga de prueba Por definición Yo he dicho Que eso es La diferencia de potencial Porque la diferencia De potencial Entre los puntos Es la medida De cuánto trabajo Se realiza Sobre esa carga de prueba Para moverla De un punto A otro punto Entonces Si usted conoce El trabajo Y divide para el valor De la carga de prueba Está definiendo La diferencia de potencial De prueba Por ejemplo Si usted quiere medir La diferencia de potencial Que se puede escribir V sub A B O V sub A Menos V sub B Entonces decimos que Se define La diferencia de potencial Del punto A Con respecto al punto B Como el iterador De E De L Y Siempre que usted Obtenga Que esta operación De pronto punto Sea en el caso De que la partícula De positiva Y se mueva En la dirección Del campo Va a tener entonces Este valor positivo Este producto Pero ya aquí Esta expresión De la definición Ya desaparece El punto Porque está Hecha la operación Del E de L Porque siempre Vamos a conseguir Que esta Esta evaluación La resuelva Como haciendo La proyección Sobre el vector De estado Y esto tiene El signo positivo Desde A Hacia el uso Esta es una definición Que la encuentran En unos cuantos textos Como por ejemplo El texto De Cierce Más Pero en cambio En otro texto Como el de Cervo La definición Está dada De la siguiente Enamérica Toma la carga de prueba Esta es la carga de prueba Pero en lugar De dejarla sola Y que se mueva Por acción del campo Se obliga Por medio De una fuerza externa Una fuerza aplicada Se aplica Una fuerza externa Cerrada Moviéndola Moviéndola Desde el infinito Y trayéndola Generalmente En contra del campo Entonces Esa definición Dice Bueno Si yo estoy calculando El trabajo Que se debe A esta fuerza externa Que voy a hacer Que Ese trabajo Va a ser siempre positivo Porque si hay una fuerza externa Y el de L Está para acá Va a ser positivo El trabajo debido a esta fuerza Pero si a mi me preguntan ¿Cuál es el trabajo Debido a esta fuerza eléctrica? Ahí sería negativo Porque La fuerza está hacia allá La que se induce Sobre la carga de prueba Pero la estoy moviendo Para la izquierda O sea El desplazamiento Estaría Porque la estoy arrastrando Para acá El de L Sería así La izquierda Y si me preguntan El trabajo Debido a esta fuerza eléctrica O sea Debido a este campo Esa fuerza Está opuesta Entonces En ese caso De esa definición Usted dice Bueno La diferencia de potencial Desde B Hacia el punto A Es el negativo De L Y claro Este negativo Es porque ahí está El coseno de 180 grados Aquí es 180 grados Entonces repito Este es el módulo De El módulo de diferencias Y ya el coseno de 180 grados Está señalado por la izquierda Que matemáticamente Eso corresponde Si usted tiene una integral Que es sobre la derecha De A a B Al cambiar de los nígutes Matemáticamente cambia El signo ¿Verdad? Que es su equivalente ¿Se fijan? Entonces Conceptualmente Digamos la definición El concepto físico Repito Están los siguientes La primera de estas definiciones Es cuando ustedes Liberan Una carga de prueba Positiva La suelta Se va a mover En el sentido del campo Entonces por ende El trabajo va a ser positivo Si ustedes calculan El trabajo Que produce Esta fuerza eléctrica Que está dirigida En el sentido del campo Pero la mueven La arrastran En dirección contraria Ese trabajo es Negativo Por eso entonces Va a aparecer esto Y señalar El lugar De B Ahora Como dijimos Eso aparece Porque yo estoy valorando El trabajo Con unidad de carga ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál va a ser El desempeño De estas expresiones Para los siguientes Seguidos Que resolvamos Que yo voy a valorar La diferencia potencial Si conozco Por ejemplo La expresión Del campo eléctrico Como varía Entonces por ejemplo Usted viene El campo eléctrico Producido Por un anillo En un punto de ese O el campo eléctrico Producido por un disco Yo puedo ahora Cada la expresión del campo Integrar esa función Para poder valorar La diferencia potencial Eso veremos En la próxima clase Gracias